España no es una de las democracias más consolidadas del mundo. Solo hace falta mirar los datos y rankings de instituciones como la ONU u organizaciones como Amnistía Internacional. España, como Estado, sigue siendo una democracia de escasa calidad. Lo dijimos y lo hemos reiterado permanentemente hasta hoy. La izquierda española siempre nos tendrá dispuestos a colaborar en la democratización de este Estado, si dicho proceso es posible. Pero para ello es necesario que la izquierda española tome la decisión de romper amarras con las hipotecas heredadas de la dictadura y abra una nueva fase histórica. Una nueva fase histórica que busque y construya una salida desde el diálogo, el acuerdo y una concepción profundamente democrática a los conflictos nacionales y las desigualdades sociales y económicas. Como he dicho, si en aquella investidura que permitió la formación de este Gobierno, en vez de gritar e insultar, nos hubieran escuchado, entenderían perfectamente por qué hacemos lo que hacemos. Dijimos entonces, y repetimos ahora, que este Gobierno, junto a la mayoría plurinacional y progresista que hay en este Parlamento, habría para nuestros pueblos una ventana de oportunidad para avanzar en tres grandes objetivos compartidos que la ciudadanía vasca espera alcanzar. Una nueva realidad social y económica justa y equitativa, que respete y amplíe los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y asegura unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Una nueva forma de entender y respetar la plurinacionalidad de este Estado, reconociendo las diferentes realidades, las diferentes realidades nacionales existentes y respetando su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro.